Hola, soy Chepe Carlos de ALS, bienvenidos a la parte 3 de este mini curso de Bluetooth con Arduino que hoy vamos a ver la parte más interesante, cómo mandar información de manera correcta usando paquetizado, ya explicaré brevemente qué es, pero súper importante y si ustedes quieren usar Bluetooth con su Arduino, utilicen esta herramienta que va a mostrar a ser súper útil de su vida, a ser más eficiente y más chivo sus proyectos que hagan con Arduino y Bluetooth démosle, les voy a mostrar qué es lo que queremos nosotros cuando terminemos este video aquí tengo dos leds, los leds tengo conectados en los pines de PWM para poder bajar y subir la intensidad por lo cual tengo 0, 1, 2, hasta 255, en 255 súper encendido y 0 apagado y podemos tener cualquier nivel intermedio, si lo hicieramos con la técnica del video anterior que era mandar letras o A, B, C, X, Y, W, no sé, el problema es que teníamos que tener 255 letras para encontrar un led, y tener múltiples leds como en mi casa tengo dos, sería muy muy difícil lo que vamos a hacer con paquetizado es hacer un mensaje que el Arduino lo se cifre y lo separe para que lo podamos utilizar mejor, lo voy a poner aquí en mensaje que es L1, pleca, digamos 100 sino el foco 1, ponerlo en nivel 100, si lo doy enviar, ahí se puso en nivel 100 ahora pongamos L1, pleca 10, y se pone en nivel 10, igual posee lo mismo con el otro, L2, pleca 255 que sería totalmente encendido, lo doy enviar y le llega súper encendido si vamos a ver al lado del Arduino, podemos ver acá que los mensajes han llegado L100, leyó que el dato era del led 1 y el valor era 100, en este mandó el dato para el foco 1 el led 1, y mandó el dato 10, y ahí lo guardó, y también aquí podemos ver que mandamos el foco 2 lo mandamos a 255, esto es lo que vamos a hacer en este video, como mandar mensajes, paquetes y podemos controlar valores más específicamente, esto es bueno para velocidad, para ángulo, para temperatura cualquier cosa que sea más compleja, que no se utilice solo para encender así van a hacer sus proyectos más interesantes y van a hacer sus sistemas mejor utilizados en esta ocasión solo vamos a ver como enviar este dato a Arduino en otros videos adelante podemos ver como hacer una aplicación para mandar estos datos de esta manera, pero sin importar cual utilice, App Inventor, Android, Processing o lo que sea ustedes pueden preparar el mensaje y enviárselo a Arduino para que lo descifre y lo utilice de manera más fácil como les mencioné, yo tengo dos leds conectados al circuito, esto es solo como una explicación general usted puede conectar un motor o otras cosas interesantes para hacerlo, pero solo ustedes estos leds pues tienen la función especial que son, les puedo escribir analógicamente con PWM emulador lo conecté en el 5 y el 6, el bluetooth está igual como en los videos anteriores y aquí tengo el circuito para poder mostrarlo el diagrama va a estar en la parte de abajo en la página de Noche Información si es que lo necesitan voy a trabajar en el código que vimos en el video anterior y lo voy a modificar para la cosa que necesitamos para este video por lo cual pueden usarlo de referencia lo primero que voy a hacer, como dije, yo tengo dos leds, voy a cambiar las variables para utilizar los dos crear los dos leds, que en mi caso están en el pin 5 y 6 y los inicialice como son salidas voy a usar dos variables donde voy a guardar los valores en el nivel de cada led le voy a poner nivel 1 y 2 y también los voy a utilizar para sacar la información hacia los leds ya creamos ahorita las variables de nivel 1 y nivel 2 que solo vamos a utilizar para encender el led 1 y el nivel 2 vamos a usar analog y write porque esto es el PWM emulación de pulso es solo un ejemplo que usted puede usar para otras cosas diferentes si vamos a ver el loop vamos a hacer algo similar entonces esta parte del código donde leemos una letra y la utilizamos no la vamos a utilizar porque vamos a quitar todo esto vamos a crear una nueva función que nos va a servir para descifrar los mensajes que vienen por el puerto de bluetooth y utilizarlos para nuestro beneficio le voy a llamar yo la función decodificar serial esta función va a ser llamada solo adentro de este loop, de este if también voy a, después de llamar la función, voy a activar o apagar los leds a los nuevos niveles que me llegaron y ahora empecemos a describir que hace esta función esta función lo que hace es agarrar un mensaje le voy a poner como viene la estructura de este mensaje es el valor que hemos cambiado en el caso L1 pleca, el pleca vamos a usar como separador entre lo que hemos cambiado y el valor un número, digamos 100 y al final un pleca N pleca N es alto de línea, un enter básicamente donde L1 ese es el valor y 100 lo haré esto como una pequeña descripción porque lo puedo tomar como idea de como funciona ustedes pueden poner L1, pueden poner ángulo, velocidad y eso utilizado para decodificar y donde vamos a guardar las variables después para esto vamos a usar funciones un poquito más avanzadas que son muy útiles para poder codificar como vimos en el video pasado nosotros leemos un carácter con read o leer pero como podemos leer hasta el final como sabemos que cada mensaje tiene al final un enter, un pleca N vamos a utilizar eso para decir, mira lee hasta que llegue al salto de línea, hasta que llegue al pleca N nos vamos a la documentación de la comunicación serial que está acá tenemos diferentes funciones aquí a la mano derecha hay una que dice leer el streaming o la cadena de texto hasta que pase algo, hasta que llegue algo entonces podemos decirle, mira, lee todo hasta que llegue el pleca N y eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a crear un stream lee hasta, hasta que el carácter pleca N o el C enter llegue entonces vamos a leer todo ese mensaje y lo vamos a guardar acá hagamos una prueba subamos este código así como está y vemos que llega mensaje voy a subirlo ah, puse mal aquí nivel todos los códigos como esto va a estar en la parte de abajo en la descripción si usted lo necesita aquí ya tengo la comunicación serial abierta le voy a dar conectar desconecta el bluetooth ahí está conectado le voy a mandar un hola voy a mandar un enter enviar y ahí ven el mensaje hola se manda dos mensajes digamos hola enter adiós enter quiero enviar me llegan los dos mensajes separados si no yo tengo este mensaje hasta cuando yo le pego el enter él lee todo ese mensaje y me lo guarda en una variable esa variable yo la puedo venir a utilizar y separar para poder buscar lo que nosotros necesitamos el mensaje que vamos a mandar recuerden es tenemos L1 pleca el valor le damos 25 y le damos un enter ahí llega el mensaje L1 pleca 25 obviamente aún nos falta poner código para poder agarrar el L1 separarlo y el 25 y separarlo y tenemos listo el mensaje en nuestra variable hoy tenemos que averiguar donde vamos a cortar porque la idea va a ser agarrar ese mensaje y así hacerlo en diferentes partes tenemos que buscar donde cortar vamos a usar el pleca que estamos utilizando como separador para cortarlo no tiene que ser aleatoriamente pleca yo lo uso pleca también puede ser coma punto asterisco sin interrupción pero por mi tutorial me gusta más usar pleca para que se pueda entender mejor eso va a ser una posición como estamos haciendo un carácter es un string tiene funciones especiales para string la que vamos a usar se llama indexOf donde está la posición de este carácter nos vamos a activar la función y él no va a devolver un valor si el valor es positivo o cero ni es que lo encontró en la posición cero, uno, dos, tres si el valor es negativo ni es que no lo encontró y dio un error no pudo encontrar digamos de la palabra papá la letra P lo hicimos donde está no es decir la papá está en el principio en el cero pues no lo encuentro de manera un menos uno voy a copiar esta función por acá voy a poner la posición de la pleca es igual a mensaje punto la posición de y como dijimos vamos a mostrar la pleca con eso ya tenemos la posición de donde termina la pleca también necesitamos cuánto es longitud del texto porque después vamos a tener que cortar hasta el final ¿verdad? ¿no? vamos a poner la posición de salto de línea o el final del mensaje lo que he hecho ahorita es como dije ya calculamos la posición de la pleca y el salto de línea es que tan larga es el texto que lo podemos averiguar con la longitud del texto si la letra el mensaje mide 10 caracteres el final está al final en 10 caracteres y podemos ahorita ya separarlo para separarlo también hay funciones en stream para separar las cosas que si me acuerdo bien sub aquí está sub string es pedacear un string lo que podemos mandar en este sub de bit es 2 1 o 2 parámetros aquí está bajito vamos a mandar ya sea de donde queremos empezar a donde queremos terminar a donde queremos que empiece y que empiece a cortar después eso que va cortado nos lo va a devolver para que nosotros lo podamos guardar o utilizar para otras funciones nos vamos a copiar la función también el dato va a ser igual a mensaje cortado de esto donde vamos a empezar a cortar desde el inicio hasta la pleca y con eso tenemos ya el primer valor en este caso L1 y el valor sería básicamente lo similar mensaje y lo tenemos aquí el dato es desde 0 hasta la posición de la pleca y el valor es de la pleca hasta esa línea tendría un pequeño error pero quiero ver cómo funciona esto así para mostrarles cómo mejorarlo aquí he puesto solo que imprima la comunicación serial porque podemos usar como un depurador voy a subir este código de arduino si es que no cometí un error de fotografía típico mío voy a subirlo nuevo y probemos cómo funciona voy a conectarme de nuevo voy a mandar el valor envío nos queda que el dato es L1 que está bien y el valor es pleca 100 no está bien no queremos pleca 100 solo queremos el 100 como empezamos a cortar desde la pleca tenemos que cortar un espacio atrás o después de la pleca que sería la posición más 1 vamos a hacer eso ahorita la posición de la pleca más 1 subo este código acá comunicación voy a mandar el mismo mensaje enviar y hoy si lo detecto bien el L1 es el dato y el valor es de 100 podemos mandar ya sea de un dígito dos dígitos tres dígitos cien dígitos no importa porque estamos pedaceando todos los valores de manera correcta tenemos un pequeño problema aún que nos falta terminar el valor 100 sigue siendo un texto no es un número que podemos utilizar para nuestros códigos para nuestras variables tenemos que convertirlo de texto a número veamos cómo se hace eso como todo esto que tenemos aquí es un texto al final podemos poner al final podemos poner punto tu int o conviértelo en entero y aquí al principio en vez de guardarlo como si fuera un valor le voy a poner int para que sea un valor si lo imprimimos y probamos vamos a ver que casi igual va a quedar solo para demostrar que esto si funciona voy a decir valor aquí más dos el valor que mandemos vamos a aumentarle dos para ver si esto funciona como si fuera un número porque si fuéramos lo mismo con un texto nos daría error voy a subir cuando le de enter debería poner aquí 102 porque al aumentar el valor de 100 dos dígitos enviar ahí está el mensaje fue L1 pleca 100 y el dato que queremos cambiar es L1 y el valor es 100 estemos listos para poder procesarlo esta es la parte más difícil de este algoritmo ahora pues tenemos que venir y buscar donde guardar los datos que queremos utilizar nosotros este más dos horas de prueba porque lo voy a quitar voy a poner aquí abajo de esto donde lo vamos a guardar en nuestro caso cuando es L1 lo vamos a guardar en nivel 1 y cuando es L2 lo vamos a guardar en nivel 2 voy a poner sí como son stream vamos a hacer dato.equal o es igual porque si hacemos dato igual a igual a L1 nos va a dar un error porque vamos a utilizar el igual o similar ahí tenemos ya el código guardemos esto subamos lo nuevo metí un pequeño error otra vez ortografía no me digas ni autografía pinche dislexia ahí está veamos el celular de nuevo y hoy veamos el circuito para ver si este mensaje le llega al circuito y ya podemos utilizarlo ambos leyes empiezan apagados L1 que es el mínimo valor que le puedo mandar y no me he conectado porque no me deja mandarlo le doy enviar ahí está lo encendí lo más suave posible el primer led puedo volver a cambiar el valor L1 leca bien recuerden la idea no es que ustedes escriban este mensaje tan largo la idea es que su aplicación lo haga de manera automática pero podemos mandar información más detallada de lo que queremos hacer enviar hasta 100 igual podemos hacer con el foco 2 L y ahí está se hacienda con todo no, ya podemos utilizarlo y si vemos el arduino también la información que hemos mandado también está ahí y ya funciona de manera correcta espero que este video les haya gustado mucho vamos a subir en el siguiente video como usar con el SP32 y si ustedes quieren aprender lo contrario como hacer que el arduino te mande información a ti y tu procesarla ponga en los comentarios para que hagas ese minicurso también estos fueron 3 pequeños videos que me gustó mucho hacerlo me te mando gracias suscríbanse si no lo han hecho les quiero agradecer especialmente a nuestros patreons que nos dejan apoyar que sigan videos como este si ustedes quieren que sigamos creciendo y subamos más videos piensen en apoyarnos va a estar el link en la descripción y en la parte de arriba y por todos lados sin nada más que decir soy Chepecarlo nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!